en la agenda del día. La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Bueno, vamos a conversar con la diputada local por Coahuila Marugenia Cázares sobre estos asuntos, de los cuales surge la pregunta del día. ¿Cree usted que ante los recortes a estados y municipios por parte de la Federación, las autoridades locales deberían aumentar los impuestos para mejorar sus ingresos? Bueno, es un tema que habremos de desarrollar. Maru, diputada, muy buenos días. Saludamos a Arturo González, Manuel Cerrato. Hola, ¿cómo están? Buenos días a ustedes y a todo el auditorio que nos escuche. Gracias, pues con el gusto de conversar. Ha sido un tema, por supuesto, recurrente y sobre todo ante cómo nos ha ido económicamente en el país en este año tan adverso que ha sido el 2020 y sobre todo las previsiones también en ese mismo sentido complicadas para el 2021, pues se habla de que los municipios tendrían allí un potencial recaudatorio importante, sobre todo en el tema del predial, que es un impuesto meramente municipal, pero también los estados podrían allegarse más ingresos a través de la vía tributaria, algo que por supuesto no sería popular y que ante una ciudadanía también desgastada económicamente suena como una medida, pues incluso hasta agresiva, sobre todo cuando hay tantas carencias, tantas deficiencias en servicios públicos. ¿Cómo están, diputada, los municipios de Coahuila? ¿Qué tan complicado tienen el panorama económico? Y a pesar de ello, pues hay una negativa a cobrar más impuestos. Sí, mira, les comento, soy coordinadora, como ustedes saben, de la Comisión de Hacienda en el Congreso local. Tenemos a nuestra responsabilidad toda la Comisión de revisar las leyes de ingresos, que en eso estamos en este momento, leyes de ingresos, pables de valores catastrales, y el 30 de noviembre está en nuestras manos, en el Congreso, entregado el paquete fiscal del gobierno del Ejecutivo Estatal. Comentarles que dentro de los municipios, que es lo que ya hemos recibido, y hemos platicado mucho todos estos tres años, no solamente este, con los 38 tesoreros, tesoreras, hemos hecho reuniones. Hoy, lamentablemente, por el tema que ya todos conocemos, pues no podemos hacer ese tipo de acercamiento personal, pero telefónico y vía electrónica, vía Zoom, ahora la nueva modalidad. Hemos estado en contacto, toda la Comisión, con los 38 municipios. Decirte que hay leyes de ingresos que tienen cero por ciento de incremento. Así lo decidieron los carildos, sobre todo en los municipios pequeños. ¿Por qué? Pues porque no ven las condiciones en su población para poder incrementar ningún impuesto ni el predial. Otros traen el tres, el tres y medio, y hasta el cuatro y medio. Es el tope. Generalmente, siempre en cada ley de ingresos, los municipios observan lo que pasa a su alrededor, en los vecinos municipios, y si después vienen algún capítulo al vecino, tratan de imitarlo y de acercarse a lo que ellos cobran, entonces aumentan tasa, ponen un concepto diferente que ellos no tenían en su ley, que obviamente está en el Código Financiero autorizado, y empiezan a hacer una serie de cobros o de ampliaciones por leyes de ingresos que no tenían, y que eso les daría un poquito más de recurso. Hoy no vemos esto. Para este 2021 no vemos esa intención de ninguno de los cabildos, insisto, porque nos han manifestado que no hay condiciones en sus municipios para poder realizarlo, han tenido pérdida de empleo, yo creo que todos, ha bajado la economía en sus municipios, y lo que quieren es mantener los servicios públicos con la mayor eficiencia posible, hacer la obra pública que alcancen a realizar, la más importante priorizar, y lo que les hemos dicho a todos, al gobierno del estado y a los municipios, pues también buscar el tema de los ahorros presupuestales en el gasto, porque pareciera que lo más sencillo es aumenten impuestos, ¿no? Claro. Y la otra parte, donde tienen que ser muy eficientes, donde tendríamos todos que apretarnos el cinturón, no es la primera vez que lo digo, cuando lo he venido diciendo a lo largo del año, desde que empezamos a recibir noticias, que los recortes de la federación llegaban a nuestro estado, no hay convenios suficientes como en años pasados, que había convenios para el tema agropecuario, para el tema carretero, para el tema de infraestructura, hoy se han ido recortando, y en este 2021, que es el presupuesto que ya está autorizado en la federación, pues ustedes ya lo han comentado, y han tenido un análisis también del presupuesto federal, donde a todas las entidades del norte, siempre separamos el norte del sur, porque ya sabemos cómo se maneja el tema, pues no nos va bien, y creo que los diputados de Coahuila no exigieron lo suficiente, ni no debatieron en el Congreso para traer a la región que los hizo diputados ese recurso que tanto estábamos esperando. Sí, a pesar de los exhortos de que lo hicieran así, independientemente de los intereses partidistas, que luego lamentablemente son los que se imponen, Y en el caso de Torreón, ¿cómo está la ley de ingresos para el próximo año? ¿Qué tanto aumentó Torreón, o no aumentó, o fue de los que no aumentó? No, de los que no aumentaron fueron los pequeñitos. Déjame te digo, por ejemplo, quienes yo te traigo, porque esas leyes ya inclusive las aprobamos, en la pasada reunión. A ver, déjame ver. Pero sí, son los pequeños en los que no hay crecimiento, y en los que, te digo, es prácticamente imposible. Es, por ejemplo, Allende, Escobedo, Hidalgo, Jiménez, Músquiz, Nava, Sabina, Zaragoza, La Madrid, esos municipios se fueron al 0%. Madero, Monclova, Naradores, Ramo Tarispe, Sierra Mojada se fueron al 3%. El 3, Saltillo, Torreón, están entre el 4 y el 4,5. Ok. No hay prácticamente modificaciones, las hemos tratado con los dos municipios, con los dos hemos estado trabajando en la comisión para las pocas modificaciones que hay, irlas puliendo. Algunas ya aceptaron que no van a ir los dos municipios, Saltillo y Torreón, pues también para tener un poco más de margen, ahí con la ciudadanía, y lo que les hemos pedido al contrario, Manuel, es que no bajen los incentivos que ya venían dando de manera histórica, como en el previal, que es el primer impuesto que pagamos todos los ciudadanos en enero o febrero, y que la gente ya está acostumbrada a que nos van a tener el 50%, después el 30%, después el 20%, y tenemos que reactivar la economía de alguna forma. Exacto. Tenemos que hacerlo. Y en ese sentido del predial, luego hay municipios que logran cobrar tan solo la mitad, ¿no? ¿Por qué luego hay tanta dificultad para cobrar el predial, Maru? Y, por ejemplo, Torreón, ¿en qué porcentajes en promedio por año anda de cobro de predial? Mira, cada año la Auditoría Superior del Estado hace una revisión de la eficiencia en los impuestos, y obviamente el que mayor recaudación tiene es el predial, luego empieza el impuesto de adquisición de inmuebles cuando la economía está bien, porque hay mucha compra-venta de vivienda, de propiedades, pero específicamente en el predial el promedio que traemos es el 50-60%, no más. Tienen un potencial tremendo ahí, que por supuesto tienen que estar haciendo todo el procedimiento para cobrarle a algunas personas, a algunos propietarios que han dejado de hacerlo, tienen que ser el procedimiento de ir a notificarles, de darle seguimiento para que al final puedan llegar a cobrar ese impuesto o convenirlo y pagarlo en parcialidades. En pueblos pequeños, lo que nos han comentado, es que luego, pues todos se conocen, todos son compadres, todos son amigos, y eso desafortunadamente limita el que hagan una presión marcada por ley, nada fuera de la ley va, pero marcada fuerte con todos los habitantes y van dejando que se acumule el impuesto. Tú sabes que la ley marca que cinco años, si no tienes un proceso de notificación, no tienes tú un proceso seguido por el ayuntamiento, lo máximo que te puede cobrar son cinco años, no te puede cobrar más. Correcto. Tiene que demostrarte el ayuntamiento, la autoridad, el gobierno del estado, que hubo un proceso de cobro, que hubo un proceso de ejecución, que fue y te notificó, que estuviste enterado, y entonces ahí se rompen los cinco años. Pero si no hizo ese procedimiento, si no tuvo notificadores personales suficientes, o no lo quiso hacer, cinco años es lo que te puede cobrar el ayuntamiento, o en cualquier contribución, y también el estado en cualquier contribución. Ese es el máximo que tiene, y los tesoreros, obviamente tesoreras lo saben, nosotros lo hemos planteado, se los hemos comentado, y ahí hay un potencial tremendo de recaudar la cartera vencida y de aumentar sus ingresos para que brinden mejores servicios públicos en los ayuntamientos. Igual en el gobierno del estado. En el gobierno del estado, tenemos un presupuesto autorizado para este año de 49.746 millones, el 43% transferencias etiquetadas. Eso ya viene en directo para los fondos que todos conocemos, el fondo del ramo 23, el de infraestructura, el de la nómina educativa, el de fortalecimiento, eso ya viene etiquetado, el 43.8. Y de los ingresos que recauda el estado, que él recauda, así directo, son 6.901 millones. Ahí tendría que hacer también una labor, la gente de la Secretaría de Finanzas, de la recaudación de renta, para que en sus padrones, todos, el de plaqué o el de otras contribuciones, empezaran las notificaciones para que la gente fuera fuera acercarse y te digo, pagar en una sola exhibición o hacer convenio. Y tampoco creo que lo están haciendo con esa eficiencia para que el ingreso pueda subir un poco, ¿no? Exacto. Diputada Maru Cázares, buenos días. Diputada Maru, buenos días. Si hay un momento en el que se requiere inversión pública para reactivar la economía, para impulsar programas, obras que ayuden a la sociedad a superar este bache enorme en el que nos encontramos derivado de la pandemia, es este momento. Y la gran pregunta que surge es ¿de dónde van a salir los recursos? Si, bueno, sabemos no hay condiciones para aumentar los impuestos, dado que la sociedad pues también está enfrentando esta crisis no tiene para pagar más y los incentivos que se dan para pagar año con año pues se antojan hoy difíciles, se antojan hoy limitados. ¿Cómo mejorar la recaudación? ¿Qué pueden hacer los ayuntamientos y los gobiernos, bueno, el gobierno del estado de Coahuila para mejorar su recaudación más allá de los incentivos y de las notificaciones? Porque si no, bueno, parece que no va a haber los recursos suficientes para enfrentar el reto que se viene en 2021, ¿no? Mira, comentarte, estoy totalmente de acuerdo contigo en el tema de la obra pública, de la inversión que tenemos que hacer en el estado y en cada uno de los municipios por la parte que le toca a los alcaldes y alcaldesas, y que finalmente lo que se presupueste de inicio, obviamente pensado, razonado, que tenga un soporte que se cumpla. Porque también lo que hemos visto, Arturo, es que se presupuesta y no se ejerce. En el Ejecutivo Estatal en los últimos años se ha ejercido el Congreso del Estado, ha aprobado algunas partidas en cada uno de los años y de diferente legislatura y al final del ejercicio nos vemos con gran pena y señalamos y le exigimos al Secretario de Infraestructura, en este caso y en este momento es Berlanga, ¿por qué no se ha ejercido el recurso? Y te voy a poner el ejemplo ahorita que creo que va a pasar lo mismo que sucedió el año pasado, que tienen déficit, que tienen su ejercicio porque no se gastan del dinero de obra pública. Mira, está aprobado 2.511 millones de pesos para este 2020. Al corte de septiembre cuenta pública publicada en la página de la CECIN, de la Secretaría de Finanzas, llevan ejercido 872 millones, 34.7% a septiembre. Se quedan tres meses para ejercer el restante 65%, 64%. ¿Por qué no lo ejercen? ¿Qué los está deteniendo? ¿En qué municipio no tienen proyecto para llevarles? O sea, yo creo que todos los alcaldes de nuestro estado, los 38, están, pero con multitud de proyectos listos para si hay un acuerdo con el gobierno del estado, como lo anunciaron del peso por peso, vamos a nichar, pues lo pudieran haber ejercido. Los datos que nosotros tenemos en el Congreso, ¿por qué no crees que también la información fluye como quisiéramos? Tenemos que estar metiendo el punto de acuerdo, que vaya a finanzas, que nos contesten, y estamos investigando en la información pública que tenemos, hay municipios que les falta muchísimo para ejercer en esos convenios de vamos a nichar, y ya estamos a noviembre. Sí. Ya estamos a noviembre. Sí, sí. Entonces, hay una falta de liquidez en el gobierno del estado que paraliza todo, que paraliza todo. Sabemos la causa principal, que es la megadeuda, eso nos tiene amarrados, tenemos que estar pagando esa deuda, no caminan las investigaciones por el tema de quiénes son los responsables y si va a haber regreso de dinero, que ya es algo que escuchamos de manera reiterada y alguna gente nos dice, otra vez el tema, mientras no se resuelva lo vamos a poner en la mesa. Esta legislatura y la que viene y la que sigue, y yo sé que ustedes como medios de comunicación van a estar informando del tema. Sí, sí, por supuesto. Los grandes militantes que tenemos. ¿Cómo hacerle? Me pregunta Arturo, ¿cómo hacerle para que esto se reactive? No hay más, lo veíamos ahorita, cartera vencida del predial, revisen, revisar todas las contribuciones y ejercerlas, todas las contribuciones, porque hay unas que están ahí guardaditas y no se ejercen en la ley de ingresos a pie, juntillas, y insistiré en el tema de la eficiencia del gasto. Si tú estás solamente viendo cómo recaudar más y sigues con el mismo gasto, no va a haber dinero que te alcance para obra pública porque te lo vas a llevar en el gasto corriente. En combustibles, hoy no hay traslado de diásticos como antes, no podemos salir, hoy los funcionarios no pueden estar, hoy todas las conferencias, reuniones de trabajo, te hacen desde tu oficina, no tienes gasto. A principios de la pandemia, en marzo o abril, hicimos una revisión del presupuesto y le pedíamos una reunión al secretario de finanzas, a toda la parte del ejecutivo, para reasignar el presupuesto porque muchas partidas por obvias razones no se iban a ejercer. No tenemos eventos turísticos y había presupuesto para el sector de turismo, no hay eventos deportivos y había presupuesto para eso. y un insincín que nosotros empezamos a detectar que luego, ya por notas, hemos visto que ellos no se van a salud, no se van a otro lado, como hoy que aumentan, ya me he pedido. Maru, nos llega el corte, tendremos que finalizar la conversación en este momento, pero pues apreciamos muchísimo, como siempre, tu atención, la posibilidad de conversar y pues ya seguiremos en otro momento. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Es un tema bastante largo. Le pedí totalmente. Gracias, Maru, hasta luego. Gracias, saludos. Hasta luego, es la diputada local por Guglia, María Eugenia Cáceres. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Contextos. El programa líder